Hola queridos, ¿cómo están? Un gusto saludarles, Daniel Javif. Quiero enviarle un fuerte abrazo a todos los lectores y visitantes de Wow! La Revista. Gracias por la invitación y por el espacio. Que Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Amigos de Wow! La Revista, qué gusto nuevamente compartir con Daniel Javif. La trampa del miedo y tú siempre hablas a las cosas ahí, las que tienes que hablarles. De lo que me interesa, claro, sobre todo el miedo que es un punto tan modular en mi vida que he visitado en muchas ocasiones. Así que en esta nueva aventura del libro tuve que pasar un buen rato estudiando, investigando y tejiendo este nuevo texto. Y como estaba hablando de colega anterior, este título quedó fenomenal. Porque realmente el miedo es una trampa, ¿no? Que a veces caemos y no sabemos cómo salir de eso. Bueno, como toda trampa hay que aprender a identificarla, escoger las herramientas específicas y necesarias para desmantelarlo, ilustrando con imágenes. No es lo mismo quitar una trampa de ratón que una mina enterrada en el suelo. Y claramente el reto de identificarlas es diferente, ¿no? Y de abordarlas. Cada una tiene diferentes consecuencias, intensidades, viceversa. Y eso es lo que hace este libro. Te aproxima desde diferentes dimensiones y te muestra cómo construir una ruta para desmantelar. Un miedo que te paralice. Vamos un poquito atrás. Y recuerdas ese proceso de que comenzaste a escribir cómo nació, por qué nació. Sí. Empecé a escribirlo como una bitácora diaria de los miedos que iban apareciendo en mi día a día. Sobre todo producto de una enfermedad en una crisis que yo no encontraba de esa enfermedad que se llama Lyme disease. Que es una enfermedad que te afecta el corazón, el cerebro, el cuerpo entero. A cada persona le da diferente. Pero a mí me dio en el cerebro y, bueno, pues me generó claramente mucho miedo, ¿no? De terminar una silla de ruedas o perder la vida. Esto te confronta con la muerte inoportuna. Claramente cuando la muerte se acerca, te empuja a vivir la vida de una forma muy diferente. Sobre todo cuando eres consciente de que puede aparecer en cualquier momento. Entonces esta bitácora lo que me ayudó es a comprender cuáles eran las reacciones fisiológicas por parte de la enfermedad y cuáles eran las reacciones por parte de mis pensamientos, de mi propia ansiedad, de mis emociones. Y así se construyó esa bitácora y esa bitácora se fue desarrollando, se fue complementando cuando ingresé a estudiar la carrera de psicología. Así mismo con un proyecto que tenía yo en las cárceles, luego llegó la pandemia, luego, qué sé yo, tuve muchas pérdidas familiares durante la pandemia. Entonces digamos que las circunstancias también, todo lo que me fue rodeando y la manera en que me fui abordando esas situaciones, me permitieron tejer este libro. Es una disminuta aportación, la verdad, al vastísimo universo que hay del estudio sobre el miedo, pero creo que está muy bien tejido el texto, lo digo con orgullo, no con soberbia, sino con mucho orgullo. Creo que es un libro que puede ayudar a miles de personas. Y hablando de esta pandemia, esta pandemia que algunos nos llegó a conocer otras cosas que no sabíamos de nosotros mismos y otros, hasta relaciones se terminaron en medio de esta pandemia. ¿Cómo tú ves esta pandemia? ¿Qué afectó a ti o qué cambió en ti? Bueno, a mí me podó varias debilidades y me forjó claramente otros talentos. Me permitió descubrir dones que estaban donidos o no activos. Cuando las certezas se acaban, nace la creatividad. No soy alguien que se queda estancado ni estático ante las incertidumbres de la vida. En esta pandemia fui más túnel que luz, claramente. Pero bueno, si no hay luz en el túnel, pues sé tú la luz, cabrón. También lo aproveché para estudiar, para aprender, para comprometerme en terminar mi tercera carrera. Aprendí muchas, muchas cosas de mí y aprendí muchas cosas de otros. Sin duda va a haber personas que aunque se termine la pandemia las voy a mantener lejos. ¿Es verdad? Claro, por supuesto, por supuesto. Sí, hay gente que simplemente, no sé, a veces estas cosas te enseñan a querer más, pero menos personas. En tu círculo privado, a eso me refiero. Y también eres un hombre de mucha fe. Siempre hay una fe muy importante que es el pilar de tu vida. Sí. Pero a veces, a veces se pierde, ¿no? Nunca has perdido ese velero ahí. La fe no la he perdido nunca. La verdad, he perdido la confianza. Ha disminuido a lo mejor la potencia de mi fe en diferentes ocasiones. Pues claro, claro que sí, porque soy vulnerable en diferentes momentos de mi vida, querido. Pero entreno arduamente la fe, practico arduamente la fe. Cuando practicas intensamente la fe, no sé si nada es imposible, pero todo se hace soportable. Me explico con eso. Y orar cinco minutos, pues te mantiene de pie toda la vida, querido. La fe, la fe te enseña a no desfallecer. Cristo, cuando estás perdido y te pierdes en Él, dejas de sentirte extraviado. Y encuentras el camino, porque Él es el camino. Y me gusta hacer camino con Él. No encuentro otra forma de dirigirme en la vida, sino es a través de Jesucristo. Y sientes que eres un vehículo también con tus palabras y tu manera de apoyar al mundo. Con ese momento preciso que viene un consejo. Ponemos un video tuyo y eres lo que necesitábamos en ese momento. No, no me siento así. Sé que Dios me ha utilizado como instrumento, pero, no sé, más bien dicho, creo que soy un barro que todavía sigue siendo moldeado y que en ocasiones a lo mejor su vida genera valor y significado a otras personas. Es un privilegio y eso, de verdad, no lo digo con falsa modestia. O sea, que me lo digas, me llena de gozo. Pero no me la, o sea, no me la termino siempre de creer. O sea, sé que tengo talentos y dones que han servido a otras personas. Pero sé que también es la gracia de Dios. Yo solamente digo, eme aquí, bro. Eme aquí. Aquí estoy. Dispuesto. No sé si preparado, no sé si capacitado. Hago todo lo que está en mis manos para ser mejor, para estar capacitado, para ser responsable. Puedo dar con oportunidad y lo digno que es mi trabajo. Pero nada más digo, eme aquí. Y algo de más lo hace, bro. Así todo sale mejor. Claro. Incluso en tus conferencias he estado en una de ellas y veo el comportamiento de las personas. Muchas personas salen completamente transformadas, lloran. Generas muchas emociones. Bueno, eso es bello, bro. Es bello. No busco que sea así, la verdad. O sea, no busco promover el hemocentrismo, ¿no? Creo que hay gente que sale, sí, con un poder del impulso, con catarsis, con preguntas nuevas, que es algo hermoso, ¿verdad? Y también cuando salen tristes, pues eso también puede ser una cita divina sin romantizar claramente la tristeza ni el dolor. Pero una vez más, no me lo adjudico porque sé que Dios, que me respalda, no sé si me respalda a mí, pero sé que respalda a su palabra. Pues hace que eso suceda, ¿no? Una transformación. Por lo menos creo que ayuda a las personas a reconsiderar la ruta en la que se encuentra. Y eso ya me parece un extraordinario avance. La verdad, eso es un gran regalo que nos das a todos los que te escuchamos y te seguimos. Gracias a todos. Y vienes también con una nueva gira. Sí, sí. Oje 2022. Hay que elegir. O esperaba ser devorado, tú decides. Tú decides. Mira, el mundo que nos espera es muy voraz. Se están gestando, pues, nuevos infiernos terrenales. Entonces, ojalá que lo que nos separara ahora no fuera la distancia, pero ahora nos separa la indiferencia. Los corazones están llenos de cabios. Se han enfriado. Entonces, creo que hay que estar preparados claramente para defender nuestra vida. Ser buenos mayordomos, ser diligentes con nuestros talentos. Y nos vamos a necesitar más fuertes que nunca, claramente. Más fuertes que nunca. ¿Crees que la tecnología tiene mucho que ver en esto? Te refieres a la parte negativa. Creo que la forma en que la gente utiliza claramente las redes sociales no siempre es la adecuada. Porque así como le ha ayudado a muchos a dar una buena voz, a los que odian también les ha otorgado una voz. Entonces, se ha convertido en algo muy responsable. Algo que puede llevar claramente a una sociedad al caos. La polarización, la indiferencia, el sesgo de información, los prejuicios, las críticas moraces. O sea, si pensábamos que la Inquisición había muerto, pues no. Está en las redes sociales, ¿verdad? Y ahora tienes que esquivar a personas que hacen más daño que las balas, cabrón. En las redes sociales. Eso es un reto. Pero por el otro lado, pues tiene su contrabalance muy positivo, ¿no? El asunto es que ahora volvemos al ser humano un número. Y eso nos arranca a nuestra humanidad. En un mundo cada día más lleno de máquinas, el reto del individuo va a ser actuar con humanidad. Y eso es algo complejo. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. El querido y el más querido. Un placer. Gracias. Gracias.